Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shurato, continuamos con Fear y aquí estamos con Tergur que se está metiendo conmigo, llamándome Andorrano, ojalá A ver, nos habíamos quedado aquí con nuestro amigo el gordito La verdad es que tendría que ir a hacerse una liposucción o algo, eh Y continuamos, a ver Si nos aparece algún Vale, por aquí es donde estábamos antes En teoría no debería aparecer nadie, porque si no el gordito tendría que estar muerto, ¿no? Mucho nuestra amiga Alma Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... ¿En serio? ¿El gordito le tira los tactos a alguien? Porque esta tiene que ser la habitación de él, vamos Este es el cubículo de un gordito programador Mierda, ya han aparecido Afirmativo, bravo 12, corto Ahí sí es, ¿verdad? Mierda... No había activado Ahora No había activado No había activado No había activado No había activado Para No hay ¡Bretro! Mucho rollo Haciendo el tonto y al final me descubren Joder puta, ¿ahora te pones a recargar? ¿En serio? Se le he reventado ¡Oh, el que cabrón ese Dani acumulando xulatines! ¿Avanzando desde dónde? ¡Abre! ¿Cuánta munición para esta? A ver, nosotros hemos venido... ¿Es de ahí, no? ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde están? ¡Aquí! Pero, ¿dónde están, coño? Que no los veía Tío puta Ya voy Danme balas Que necesito balas Estoy sin munición Yes Que no me digas que me quedo... Ah, oh, vale ¡Oh, qué puta maravilla! ¡Oh, qué puta maravilla! Las granadas estamos llenos Esto debería funcionar Señor Mavs, ¿me recibe? Señor Mavs ¿Dónde está ese idiota? Joder Vamos a tener que hacerlo por las malas Ha ido corriendo el cabrón Pero, ¿cómo va a poder correr ese... Ese gordito? Casi no podía ni comerse los ganchitos ¿Y por dónde? Ah, por aquí Por ahí es por donde hemos ido antes No puedo No puedo ¿Qué pasa? ¿Qué os pasa? Munición Munición Más munición Los cabrones Si ya ha saludado Ha dicho A acumular su latines Como le ha volado la cabeza ese Como le ha volado la cabeza Por favor Aquí, Jim Estamos en el tejado Nos dirigimos al interior Entendido Seguid hasta el punto de encuentro Rompiendo cristales ¿Era esto el servidor? Me imagino, ¿no? De acuerdo Ya veo que se ha reiniciado la red Buen trabajo Dentro de más o menos un minuto El sistema volverá a estar en línea Oiga, ¿ahí se puede apuntar con una escopeta? No más Hay otro más pero lo veo Ahora Es que cuando me acuerdo Que tengo las habilidades especiales A mejor la cosa No es que sea una gran Que sea una gran cosa Pero, oye Había una puerta Que nos faltaba por abrir Que puede ser esta Ahí es por donde Mío Vale, y Oye, ¿cuánto rato hace que no nos sale La pequeña alma? Vale, vale Desde que hemos entrado aquí No la hemos visto Ah, no se lo voy Mírala Hola Vivi Y lo único que quiere esa niña Es que Es que la quieran Que no la traten como algo Malo Os dirigís hacia la última posición del equipo Delta Asegurad el lugar y esperad allí La has visto ¿Verdad? Ella es la original Acabo de captar el transmisor de Zedel delante de ti Ten cuidado ¿Qué? Me hicieron a partir de ella Y nací de ella Estamos separados Pero somos Uno solo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tengo la cabeza del fuego Ella está prisionera Flotando en la oscuridad Como el bebé en el vientre materno Pronto la encontraré Y la liberaré Mierda, he vuelto a perderlo Pero como que nació de ella Que es un clon La jugué exactamente De Era perfecto Dios que más ha creado esto aquí Casi os mato ¡Mírala! A ver, vamos a alegrarnos un poquito a la vista ¿Ya sabía esta noche a cenar? Esto va a llevar bastante tiempo Ten cuidado Situación, se han encontrado los restos del equipo de desaparecidos FOT, la oficial técnica de FIER Está en el lugar realizando análisis forenses El coordinador de FIER ha detectado en la zona La señal del camisor de Paxton Ferret Aún no hay datos sobre el personal de Arma Cane Operativo de FIER Intentar encontrar y aceptar a FETEL ¡Otro puto invisible! He visto, sé que estás por aquí El rehén está seguro Lo están interrogando ahora Recibido Mantenedlo vivo hasta que llegue el comandante Conforme ¿No puedo hacer como en las pelis? Pegar un tiro aquí y reventarle la cabeza ¡Oh, qué bien me iría ahora El francotirador ¡Equipo, a tu fiesta! ¡Una mierda con tanto humo! ¡Vamos a utilizar esta! ¡Que es de la que más balas tenemos! Falta uno de más Aún queda uno más Ahí estás, pero ya no estás Así, hijo de puta, como aguanta Como aguanta el cabrón Y nada, pero ya Ya hemos mirado Esta cual es, la penetrator Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Harlan Wade Mike, soy Harlan Wade Chuck Haberger cree que le están tomando el pelo con la situación de parseo No sé quién es el gilipollas que está al mando Pero más vale que dejéis de hacer el capullo y rápido Las indicaciones empeoran a cada momento Es muy fácil Si tenéis el consejo de los expertos Os preparáis para la cagada del siglo Porque es lo que va a pasar Acuérdate de lo que te digo Fin de los mensajes Estaban juguedeando con el proyecto Aunque decían que no Oh, como mola Pero quién se deja una MP5 ahí Tira Vale Reconsidero lo que había dicho antes Las escopetas molan mucho Pero todo cuando les vuelan la cabeza Otro mensaje Vamos a ver qué dicen aquí Tienes un mensaje nuevo Primer mensaje de... Marshall Dissler Hola, soy Marshall Dissler Parece que tenía razón sobre lo del patrón de energía Es exactamente igual al original Sigo buscando una explicación Pero me imaginé que querrías al menos la confirmación Seguiré informando Fin de los mensajes Pobre hombre Despierta Venga, no te mueras No, no te voy a dejar morir Despierta Despierta, venga Venga, tú puedes No, está muerto Que va, ¿a dónde? Anda que vaya puntería que tienes, cabrón Mira, una granada se tira así ¡Granada! ¡Oh! ¡Cómo me mola esa nube de... Esa nube de sangre! Sí, espera, espera, espera Que me están dando una munición Y de armas Que no es ni medio normal Vamos a ver Por fin, puedes hacer algo con estas bombas Vale, otro civil Mamá oso, hemos encontrado a un rey Pero parece que está cargado de explosivos Recibido Le haré a alguien para que os ayude Dale un transmisor Tía puta, pero... Cargado, cargado, ¿eh? ¿Algún tipo de fuerzas especiales? Eso es, ahora siéntese, señor Bisop, Aldous Bisop El equipo de demolición está en camino Vale, colega Hay unos ascensores cerca de tu posición Asegura la zona y escolta al equipo hasta aviso En los ascensores ¿Dónde están los ascensores? Ya sabemos que con todo lo que hay aquí Van a venir un montón de enemigos Y si no viene un acorazado ¿O cómo va a faltar? Odio los acorazados Alguien está jugando con el sistema de seguridad Quizás estén tratando de acorralarte Voy a ir a los ascensores Vamos a mirar por aquí Nada Nada Pues venga Vamos a los ascensores Ya Aquí están No te pongas a cargar ahora, cabrón Lo primero Lo primero Lo primero Lo primero Lo Lost Lo Map Lo El Lo Y no he dicho que iba a parecer un acorazado. ¡Ah, coño, con las copetas! ¡Un momento! ¿Quién ha venido? ¿Qué pasa? A ver qué va a hacer el cabrón. Es que soy el puto amo. A ver si os enteráis. ¿Qué haces, loco? ¿Qué hace? ¿Está abriendo un puto agujero si estábamos al lado? ¿Qué haces, tío? ¿A dónde va? ¿Eres un efecto en explosivos? En efecto. No te preocupes. No va a pasarte nada. Quítame esta mierda de encima, por favor. El que montó esto es todo un profesional. ¿Y se supone que me tengo que quedar más tranquilo? Puede que él sea un profesional, pero yo soy un maestro. ¿Una alarma de incendios? Se activó en una oficina de seguridad de ese piso. Tendrás que apagarla para poner en marcha los ascensores. No me jodas. ¿Qué tipo de grupo de trabajo es? Llevamos 25 años trabajando en un estudio del distrito Output. Nadie nos costó para qué. ¿Y dónde está su hija ahora? Su oficina está en el distrito de dirección. Tenga el sexto piso. ¿Qué va a pasar cuando entremos en esta sala? De momento nada. Hostia, tengo la munición. Tengo la MP5 llena. Mensaje nuevo. Primer mensaje de... Marshal dice... Soy Marshal. Aquí en el complejo Perseo está pasando algo. Oigo disparos, pero el sistema de seguridad se acaba de apagar, así que no sé cuál es la situación. Envía a todo el personal de seguridad que tengamos para clausurar este lugar. Te volveré a llamar cuando sepa lo que está sucediendo. Fin de los mensajes. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos. Sed buenos, sed felices y hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!